Es decir, nosotros no estamos divididos, no es como que uno se pone un traje y después se pone otro traje y para pensar políticamente uno se pone un mameluco y para pensar estéticamente uno se pone una boina de pintor No, uno en realidad está desnudo, fundamentalmente uno es un hombre desnudo y las actitudes que va tomando lo visten. Desde el punto de vista de arte yo creo que la frase que a mi más me ha impactado es la de Rambaud cuando dice yo soy otro. ¿Dónde graba otro? En el quehacer artístico. Y yo creo que eso, el quehacer, le revela a uno qué es. Es como un espejo, como una mura. Y entonces uno se va ubicando en las cosas de acuerdo a lo que uno va tomando conciencia en su propio quehacer. En ese sentido, el arte creo que es, no el espejo de uno que uno ya sabe, sino el espejo de uno que uno no sabe. Y se va revelando a través de su quehacer. Entonces, todo lo que uno vive, amores, conciencia política, mil cosas, todo va apareciendo en eso. Una frase de Boreger que va en el mismo sentido. Dice, el arte es gozarse a sí mismo en un objeto diferente de sí mismo. Es un poco lo que decía Rambaud, ¿no?